noticia interesante y preste mucha atención oído al tambor que esto es de sumo interés para todos los venezolanos la empresa colombo venezolana monómeros si será vendida si señores y el precio de venta será de 350 millones de dolar citos y la meta es que la operación se concrete antes del 20 de enero porque porque ese día donald trump toma juramento como presidente de eeuu o sea no quiere sanciones pregunta del millón ellos qué harán con ese dinero de seguro lo van a repartir entre todos los venezolanos pero en fin la razón de concretar la venta antes de que donald trump asuma como presidente de eeuu es para evitar que se reactive la sanción sobre monómeros y así no se pueda realizar la venta o sea el desespero de sacar el mejor provecho de parte del señor al exacto esta ferro de nicolás maduro es impresionante porque todos sabemos que es el encargado y responsable de vender monómeros es alex a o no lo sabía mi gente esta gente cada día está desesperada por agarrar quitar estafar burocráticamente a venezuela por si acaso no les salen bien las cosas en enero porque esta vez yo en lo particular y siempre lo he dicho yo cuando veo algo mal lo digo claramente pero esta vez en lo en lo particular si le veo el queso a la tostada pero esta vez es a favor de los venezolanos esta gente lo veo con un pie fuera de venezuela o preso con un traje naranja ha sido más claro el que entendió entendió y el que no me lo hace saber por acá o por acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito noticia interesante y preste mucha atención oído al tambor que esto es de sumo interés para todos los venezolanos la empresa colombo venezolana monómeros si será vendida si señores y el precio de venta será de 350 millones de dolar citos y la meta es que la operación se concrete antes del 20 de enero porque porque ese día donald trump toma juramento como presidente de eeuu o sea no quiere sanciones pregunta de millón ellos qué harán con ese dinero de seguro lo van a repartir entre todos los venezolanos pero en fin la razón de concretar la venta antes de que donald trump asuma como presidente de eeuu es para evitar que se reactive la sanción sobre monómeros y así no se pueda realizar la venta o sea el desespero de sacar el mejor provecho de parte del señor alexa que está ferro de nicolás maduro es impresionante porque todos sabemos que es el encargado y responsable de vender monómeros es alexa o no lo sabía mi gente esta gente cada día está desesperada por agarrar quitar estafar burocráticamente a venezuela por si acaso no le salen bien las cosas en enero porque esta vez yo en lo particular y siempre lo he dicho yo cuando veo algo mal lo digo claramente pero esta vez en lo en lo particular si le veo el queso a la tostada pero esta vez es a favor de los venezolanos esta gente lo veo con un pie fuera de venezuela o preso con un traje naranja ha sido más claro el que entendió entendió y el que no me lo hace saber por acá o por acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito noticia interesante y preste mucha atención oído al tambor que esto es de sumo interés para todos los venezolanos la empresa colombo venezolana monómeros si será vendida si señores y el precio de venta será de 350 millones de dólares citos y la meta es que la operación se concreta antes del 20 de enero porque porque ese día donald trump toma juramento como presidente de estados unidos o sea no quiere sanciones pregunta del millón ellos qué harán con ese dinero de seguro lo van a repartir entre todos los venezolanos pero en fin la razón de concretar la venta antes de que donald trump asuma como presidente de eeuu es para evitar que se reactive la sanción sobre monómeros y así no se pueda realizar la venta o sea el desespero de sacar el mejor provecho de parte del señor alexa que está ferro de nicolás maduro es impresionante porque todos sabemos que es el encargado y responsable de vender monómeros es alexa o no lo sabía mi gente esta gente cada día está desesperada por agarrar quitar estafar burocráticamente a venezuela por si acaso no le salen bien las cosas en enero porque esta vez yo en lo particular y siempre lo he dicho yo cuando veo algo mal lo digo claramente pero esta vez en lo en lo particular si le veo el queso a la tostada pero esta vez es a favor de los venezolanos esta gente lo veo con un pie fuera de venezuela o preso con un traje naranja ha sido más claro el que entendió entendió y el que no me lo hace saber por acá o por acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito noticia interesante y preste mucha atención oído al tambor que esto es de sumo interés para todos los venezolanos la empresa colombo venezolana monómeros si será vendida si señores y el precio de venta será de 350 millones de dolar citos y la meta es que la operación se concrete antes del 20 de enero porque porque ese día donald trump toma juramento como presidente de eeuu o sea no quiere sanciones pregunta del millón ellos que harán con ese dinero de seguro lo van a repartir entre todos los venezolanos pero en fin la razón de concretar la venta antes de que donald trump asuma como presidente de eeuu es para evitar que se reactive la sanción sobre monómeros y así no se pueda realizar la venta o sea el desespero de sacar el mejor provecho de parte del señor alexak de esta ferro de nicolás maduro es impresionante porque todos sabemos que es el encargado y responsable de vender monómeros es alexa o no lo sabía mi gente esta gente cada día está desesperada por agarrar quitar estafar burocráticamente a venezuela por si acaso no le salen bien las cosas en enero porque esta vez yo en lo particular y siempre lo he dicho yo cuando veo algo mal lo digo claramente pero esta vez en lo particular si le veo el queso a la tostada pero esta vez es a favor de los venezolanos esta gente lo veo con un pie fuera de venezuela o preso con un traje naranja ha sido más claro el que entendió entendió y el que no me lo hace saber por acá o por acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito noticia interesante y preste mucha atención oído al tambor que esto es de sumo interés para todos los venezolanos la empresa colombo venezolana monómeros si será vendida si señores y el precio de venta será de 350 millones de dólares citos y la meta es que la operación se concrete antes del 20 de enero porque porque ese día donald trump toma juramento como presidente de estados unidos o sea no quiere sanciones pregunta del millón ellos que harán con ese dinero de seguro lo van a repartir entre todos los venezolanos pero en fin la razón de concretar la venta antes de que donald trump asuma como presidente de estados unidos es para evitar que se reactive la sanción sobre monómeros y así no se pueda realizar la venta o sea el desespero de sacar el mejor provecho de parte del señor al exacto de esta ferro de nicolás maduro es impresionante porque todos sabemos que es el encargado y responsable de vender monómero es alex a o no lo sabía mi gente esta gente cada día está desesperada por agarrar quitar estafar burocráticamente a venezuela por si acaso no le salen bien las cosas en enero porque esta vez yo en lo particular y siempre lo he dicho yo cuando veo algo mal lo digo claramente pero esta vez en lo particular si le veo el queso a la tostada pero esta vez es a favor de los venezolanos esta gente lo veo con un pie fuera de venezuela o preso con un traje en araña ha sido más claro el que entendió entendió y el que no me lo hace saber por acá o por acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito